Bueno, el caso clínico que vamos a discutir es un caso en el cual vamos a... Esta es la bibliografía, perdón, la bibliografía revisada para responder algunas de las preguntas. Los objetivos, pues, son los de reconocer las formas de presentación de la tevesa abdominal, la fisiopatología de las diferentes formas de presentación, las manifestaciones clínicas, los procedimientos requeridos y pruebas de diagnóstico requeridos, reconocer también los principales diagnósticos diferenciales, identificar las indicaciones de una laparoscopía, ¿no? Bien, vamos a recordar, ver un poquito lo que es el caso. Se trata de un varón joven de 39 años con una historia de enfermedad de 3 meses, caracterizada por un baja de peso de 6 kilos, sudoración nocturna, un mes de distensión abdominal, dolor abdominal difuso, cuyo único antecedente es el de tener un familiar o su madre, en este caso con un NM gastro. Hasta aquí lo que podemos ver es que es un tiempo de enfermedad largo, podemos hablar, plantearnos que es una enfermedad crónica, que ha ido sumando síntomas, por lo tanto es un curso progresivo, y que aparentemente el inicio no ha sido grupo, por lo tanto es una enfermedad crónica, de inicio incidioso en el curso progresivo, en un paciente varón joven. El examen físico nos habla de un paciente que presenta palidez, una cruz sobre tres cruces, mucosas húmedas, el abdomen es blando, depresible, distendido, doloroso en flanco derecho, sin puntos dolorosos positivos, con matidez desplazable, y no hay circulación colateral. Hasta aquí tenemos hecha nuestra historia clínica. ¿Alguien podría plantearnos algún diagnóstico síndromico hasta ahí? Un síndrome acítico puede ser, porque hay matidez desplazable. Claro, síndrome acítico, Jean-Patrick síndrome anémico. Bueno, sí, en realidad podríamos plantear hasta cuatro síndromes, ¿no? Podríamos plantear un síndrome acítico, por la palidez también podríamos plantear un síndrome anémico. El dolor abdominal, pues, no nos habla de cuánto pesaba antes el paciente y el tiempo, pero también podríamos plantear en algún punto que podría tratarse de un síndrome consultivo, ¿no? En el contexto de un paciente joven, ¿verdad? Pues ahí vamos a ir pensando que podría encabezarse dentro de nuestras posibles etiologías el que se trate de una enfermedad infecciosa. Bien, pues pasamos a los ejemplos auxiliares. La ecografía nos muestra que hay presencia de líquido libre, de más o menos dos litros y medio, la cual se punza, recuerden que siempre que hay líquido libre tenemos que hacer una punción, siempre se tiene que estudiar el líquido, y se obtiene líquido amarillo citrino. Las características del líquido macroscópicas también nos pueden orientar a ciertas patologías, ¿no? Cuando hablamos de, tenemos un paciente donde podríamos sospechar de una carcinomatosis o de que se trate de un NM, el líquido es más antinolente. Las características del líquido es un recuento celular de 900, con 200 leucocitos, a predominio el infononucciale, una glucosa baja, alúmina es 2.2, eso lo vamos a recordar para cuando hagamos nuestro gradiente. El cultivo de líquido, pues salió negativo, eso no nos va a aportar nada, pero tampoco nos va a descartar ciertas patologías. Recuerden que en la TBC, pues, el líquido acítico, el cultivo, solamente es positivo en 20% del líquido. Los exámenes de laboratorio, pues, una hemoglobina de 9.9, hay una anemia, leucocitos en 6.800, hay una ligera leucopenia, también, linfopenia, perdón, plaquetas, hay una pequeña, una trombocitosis también, y la albúmina de 3.2, lo vamos a tener en cuenta para recordar, recordemos que la albúmina del líquido era de 2.2, entonces, si hacemos la gradiente, esa gradiente es de 1, lo cual nos impulsa a buscar otras causas diferentes a las de hipertensión portal, por la gradiente del albúmina. El VIH es negativo aquí, y la tomografía, pues, ya nos da mejores alcances de lo que podría tratar, ¿no? En la tomografía se habla de que hay abundante líquido acítico, pero que este está asociado a engrastamientos reales en el peritoneo varietal. Entonces, nos planteamos la primera pregunta, ¿no? Parece, aparentemente estamos hablando de un paciente que tiene una atrevesía abdominal, ¿verdad? Entonces, vamos a responder la primera pregunta, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente que se relacionan a un cuadro de TBC abdominal? El dolor abdominal difuso. A ver, Carlos. La disminución de peso. Ok, la disminución de peso, dolor abdominal. Hay sudoración nocturna también. También hay signos generales como sudoración nocturna. Acitis. Roberto Medina nos dice, Citis, Gonzalo Quiroso, sudoración nocturna. Pues sí, ¿no? Esas son las forales manifestaciones clínicas que nos presenta este paciente que podrían estar relacionadas con una TBC. También tiene aumento de la ABSG, tiene anemia e hipoalbuminemia. También se puede relacionar. Eso nos habla de que es una enfermedad crónica y hay síntomas más. Hay presentación crónica también en este tipo de anemia que tiene y hay algo de grado de disminución probablemente en este paciente. Vamos a recordar un poquito lo que es la TBC y la TBC abdominal. Tuberculosis, pues como sabemos, es una enfermedad infectocontagiosa. Es prevenible, es curable, pero tiene un gran, importante y muy importante componente social. La tuberculosis abdominal es el tipo más común de tuberculosis extraculmonar que comprende, va a afectar a varios niveles, ¿no? El tracto vasointestinal que es lo más frecuente, el peritoneo o el epiflum con el mesenterio, los nódulos linfáticos y otros órganos abdominales como hígado, vaso, páncero. Dentro, cuando ya hablamos de la incidencia, pues vamos a ver que más frecuentemente la afección es pulmonar sobre el 80% y las otras causas ya son extrapulmonares de un 11% en 16% más o menos y ahí pues está la causa o la parte abdominal, ¿no? Este cuadrito nos menciona, es un artículo de, bueno, tuberculosis en un estudio de tuberculosis en el Perú, que nos da la situación más o menos epidemiológica desde el 2008 hasta el 2015 de tasas de morbilidad, de incidentes, de mortalidad, medido en una tasa de 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos mencionado en la pregunta, ¿cuáles eran las manifestaciones clínicas que nos harían pesar que este paciente está presente en una TDS abdominal? El dolor abdominal, que es lo más frecuente, que lo puso en rojo porque es lo que lo siente el paciente. El trastorno de hábito de excitatorio, que generalmente y más frecuentemente se ve diarrea en estos pacientes. Fiebre, pérdida de peso, anorexia, diastoresis nocturnas, masa abdominal, asitis. Y ya cuando se trata de paciente que tiene o que presenta complicaciones, que puede presentar emburragia, perforación y mala absorción. ¿Qué manifestaciones clínicas presentaría el paciente de cursar con una forma intestinal y que generalizante? Sebastián, sí, claro. Eso lo vamos a ver, lo del planteamiento de linfoma o carcinomatosis, lo vamos a ver cuando veamos el diagnóstico diferencial. Gonzalo nos pregunta si podríamos pedir un acérico versus acítico, claro, también, también eso nos ayudaría. Ok, a ver. Obstrucción intestinal, diarrea, dolor abdominal, claro, eso también nos podría dar un trastorno, un paciente que presente TBC intestinal, también podría presentarse con obstrucción intestinal, con diarrea, dolor abdominal, también podría presentar hemorragia digestiva, exacto. Obstrucción versus diarrea, así es. Por eso hablaba de la alteración del patrón evacuatorio. Las manifestaciones clínicas que va a presentar un paciente que tiene la forma intestinal de tuberculosis, van a verse, se van a dar por dos características. Primero, por la localización, la localización de la tuberculosis a nivel y del tracto, por el lugar donde se localiza la lesión, y lo otro, por la forma de presentación. Entonces, tenemos que ver y saber, sobre todo, cuáles son los lugares más frecuentemente comprometidos. El lugar del tubo digestivo, del tracto que se compromete más frecuentemente, es la válvula, es el área iliocical. ¿Ya? Entonces, el 75% de los compromisos a nivel de esta región, otras áreas que se pueden, que se pueden afectar, son el colon ascendente, el de yuno, el apéndice. Algo que es importante tener en cuenta, es que el caso de tuberculosis, puede darnos múltiples zonas de afectación. Entonces, eso es importante, ¿no? Recordar, la clínica se va a dar por la localización de la lesión, y por la forma de presentación. La forma de presentación de la TV intestinal es de tres tipos. Tipo ulcerativo, tipo hipertrófico, y tipo mixto. El tipo ulcerativo es el más frecuente, más o menos un 60% de pacientes van a tener úlceras en el tubo digestivo. Y si tenemos úlceras en el tubo digestivo, pues la presentación clínica también puede ser con neuras terictiva, con perforación intestinal, o con pístula. Si tenemos, por otro lado, la presentación hipertrófica, esto va a conllevar que en el tubo digestivo se ponen cicatrices, haya fibrosis y haya más. Si tenemos este tipo de presentación, pues es más probable que nuestro paciente haga más abdominal, o presente un caso de obstrucción intestinal. Y el tercer tipo, es en el que se une a nosotros dos, ¿no? Las úlceras y las fibrosis, y puede dar con nosotros mucha más clínica diferente, hemorragia digestiva, con obstrucción intestinal, que también se puede presentar, o con tumoración intestinal. Entonces, para resumir, las manifestaciones clínicas de la TBS intestinal, con la diarrea crónica, el dolor abdominal, la obstrucción intestinal, una masa abdominal, hemorragia digestiva, y pues las otras que son las generales, ¿no? Baja de peso, fiebre, sudoración, no todo. ¿Cuál es la probable fisiopatología de la TBS peritoneal en el paciente? Voy a pedir un poquito sus preguntas, sus respuestas, perdón. Gonzalo Quirosi, puede simular un crón, o sea, lo vamos a ver en el diagnóstico diferencial. ¿Cuál sería la fisiopatología por la cual el paciente tenga TBS peritoneal? Los leo y los escucho, chico. Rubén nos dice que puede ser la afectación por continuidad de órganos afectados. Sí, eso es una de las formas. A ver, Sebastián, por reactivación. No, es completa, tibia, Sebastián. La pregunta es, ¿cómo llegó a afectarse el peritoneal? Ya, por vía enteral, claro, su ingreso al osculto. Siempre hematógena, esa es otra de las formas. Vía hematógena, hematógena, ingesta. Cuando hablamos de ganglos mesentéricos afectados, también puede ser claro. Vía intestinal y luego los ganglos. Por un canal empático. Todos tenemos la idea clara de que son varias las formas por las cuales podemos tener la afectación del peritoneal. Vamos a hacer un recordar, vamos a recordar un poquito cómo es la fisioterapia. Primero vamos a recordar cómo es la afectación peritoneal. Esta ocurre en un 4 o 10% de pacientes con tibia extrafumonal. Puede seguir diseminación directa de la tuberculosis desde los ganglos linfáticos rotos, desde los órganos intraabdominales o también por siempre hematógena. La afectación peritoneal se da de dos maneras, aguda o crónica. Veo que respondieron muchos la manera del mecanismo de infección de la tibia abdominal. Vamos a recordarla otra vez. Esta se puede dar por cuatro metros. Por ingesta del escudo infectado. Por diseminación hematógena del escudo pulmonar. Por ingesta de productos lácteos contaminados. O por difusión directa de los órganos antiagénicos. ¿Ok? Esa es la forma como llegamos a tener TBC abdominal. Esta es una de las maneras como esa transmisión puede llegar a diseminarse el peritoneal. Empezamos entonces con una ingesta de vacilos. Los vacilos se pueden asentar en la profundidad de las glándulas mucosas, sobre todo en las áreas de estatis. Por eso que el área hidrocecal es una de las áreas más comprometidas. Los fagocitos pueden transportar los vacilos a las placas de pedia. Puede haber una formación del tubérculo epiteloide. Y en dos o cuatro semanas empieza a presentarse la necrosis taseosa del tubérculo que va a conllevar la ulceración de la mucosa. Y finalmente, diseminación a órganos glistáticos intramurales, módulos racionales, cuya consecuencia es también diseminación al peritoneal. Esa es una de las maneras. La otra, como ustedes ya lo han escrito también, una diseminación es más poca. Pero esa es una de las más preguntas. La siguiente pregunta sería, ¿son necesarios otros estudios diagnósticos en este paciente? ¿Cuáles serían? Bien, aquí ya me había respondido alguno de los chicos, que sería interesante. No nos lo mencionan y realizar un HADA, un HADA de líquido y un HADA cérico, ¿verdad? Eso también lo habían puesto. Los leo, leo sus respuestas. ¿Qué más podríamos haber pedido? PPD, claro. Tomografía, tiene tomografía el paciente. ¿Qué más les parece? Bueno, claro. Siempre una historia clínica más detallada siempre es de ayuda. Estudios con varios, claro. Las radiografías también. Estudios con varios, sí, también nos podrían ayudar el PCR. Estudios endoscópicos, ¿verdad? Estudios endoscópicos también nos hubieran ayudado o nos podrían ayudar el PCR nuevamente. Realmente con la clínica, con la epidemiología, tratarse de un paciente joven. Creo que la primera opción sigue siendo la TBC abdominal, ¿no? No nos lo mencionan, pero creo que también nos hubiera sido útil, pues, una radiografía de tórax. Probablemente sí la tenía el paciente, pero no ha sido detallada. El test de HADA en líquido acítico, el test de HADA cérico, las radiografías que también las habían mencionado ustedes. Y, pues, los estudios endoscópicos, ¿no? Si tenemos un paciente que ha tenido o que sospechamos que tiene una TB peritoneal, pues, frecuentemente también hay compromiso del tubo digestivo, del tracto. Entonces, lo podremos completar con un estudio endoscópico y una estudio endoscopía alta o una colonoscopía que nos ayude a llegar hasta la región heliocical. Generalmente se encuentran en ese nivel las lesiones, se toma una biopsia y eso nos puede salir positivo, o por las características mismas de las lesiones, ¿no? Y podemos empezar tratamiento. Recordemos que el tratamiento precoce es el que nos va a ayudar a que complique menos nuestro paciente. Y con solamente el tratamiento médico, muchas veces esos pacientes van a ir bien, ¿no? ¿Qué características del líquido acítico esperamos encontrar en un paciente con TBF peritoneal? Esto es muy importante recordarlo porque muchas veces nos va a dar y nos va a acercar mucho el diagnóstico. A ver, las características del líquido, sí, pues, ¿no? La gradiente gasa que es menor a 1.1, que nos aleja la hipertensión portal, el predominio de linfocitos, la glucosa baja. Macroscópicamente nada más también nos había orientado que fue una TBC, ¿verdad? Claro, el amarillo citrínico ya nos había acercado ya a que la etiología sea infecciosa, ¿no? El conteo celular también nos está ayudando ahí. Hay varios indicios. Vamos a recordar entonces cuáles son las características del líquido acítico a un paciente con TBF. Como ya lo estaban mencionando ustedes, las proteínas, niveles de 3 gramos. El recuento celular acá está en 654.000. Bueno, la gradiente de la albúmena, menor a 1.1. La relación entre la glucosa del líquido y la glucosa estérica, menor a 0.96. Recordemos que el BK va a ser positivo solo en menos del 3%. Que el cultivo positivo va a ser positivo solamente en pacientes en menos del 20%. La relación, perdón, el ADA acérico más de 54, el ADA del líquido acítico mayor de 36. La relación del ADA del líquido acítico y el suero mayor a 0.96. Recordar que el ADA, esto va a diferir si estamos frente a un paciente con VIH, ¿no? Un deprimido, hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces tenemos varias características del líquido de esta paciente que también nos hacen pensar que se trata de un ATV. ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos plantear en el paciente? Ya lo habían respondido algunos de ustedes, me habían dicho linfoma. Un NM, bueno, también podríamos descartar ahí una carcinomatosis. También ahí entra, cuando me dicen NM, me presenta la posibilidad de un linfoma, que es un paciente joven. ¿Qué otra cosa podríamos plantear en el diagnóstico diferencial? ¿Alguien tiene otra idea? Las enfermedades inflamatorias intestinales. Andrea Salguana nos dice enfermedad de Crohn. Sebastián Ordebosa nos habla de serocitis. ¿Una poliserocitis de qué tipo? ¿Qué podría ser? Si estás hablando de una serocitis nada más, ahí es muy general. ¿Qué teología sería? Bueno, vamos a revisar más o menos cuáles son los diagnósticos diferenciales que podríamos plantear. O que se plantea generalmente en este tipo de pacientes, ¿no? Como ya lo dije una de sus compañeras, las enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo la enfermedad de Crohn. La colitis misericordia no se plantea mucho porque generalmente en este caso la manifestación es de recto y en la TV pues es poco frecuente que el recto se haya comprometido. La estrofilidiasis dentro de las causas también infecciosas, linfoma, que también lo habían planteado ustedes. Y las linfosis profundas, ¿no? Como la acinomicosis, la acinomicosis, histoplasmosis. También se ve que puede dar reacciones un tubo digestivo o de características similares, ¿no? Por epidemiología, siempre nosotros primero planteamos TBC, ¿no? En este cuadrito que les presento están las principales diferencias entre lo que es la presentación de una TBC con la enfermedad de Crohn, ¿no? Nos ayuda mucho dentro de lo que son los hallazgos endoscópicos para, de alguna manera, dirigirnos hacia el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una TBC, en este caso vamos a encontrar granulomas confluentes. Bueno, obviamente la presencia de necrosis caseosa, presencia de granulomas en glándulos linfáticos, presencia de lesiones granulomatosas en el intestino, ausencia de grietas y frisuras más murales. Las úlceras son más lineales, lineales, perdón, o fisuradas. Pueden ser transversas, son circunferenciales también. Y están cubiertas por exudados amarillos o blancos, ¿no? No es usual encontrar úlceras aptosas, tampoco es usual encontrar lesiones anorrectales, como si lo es en la enfermedad de Crohn, ni úlceras longitudinales, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias endoscópicas que nos orienta más a que sea un cuadro de TBC. Cuando hacemos una endoscopía o una endoscopía. Y bueno, hoy lo más importante, pues, ¿no? Que ante el tratamiento antituberculoso, pues, la resolución de las lesiones se da hasta en dos o cuatro semanas. Ya puede haber una mejoría. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Sería indicada la laparoscopía diagnóstico en el paciente? ¿Qué hallazgos esperamos encontrar? ¿Y en qué casos, pues, no sería necesario llegar a hacer una laparoscopía? Los leo, chicos. Discúlpenme que no los puedo leer a todos al mismo tiempo. ¿Les parece que sería apropiado hacer una laparoscopía en este caso? Ángel Rubén nos dice que un hada alto también puede ser neoplástico, es cierto. También el hada puede alterarse cuando hay un neoplástico. Ok, Roberto Medina dice, no, no cree que sea necesario. Francisco, no cree que sea necesario ser una laparoscopía tampoco. Ok. Bueno, para respondernos a esa pregunta, vamos a ver un poquito de teoría, ¿no? ¿Cuándo indicamos una laparoscopía diagnóstica? Y sobre todo, ¿qué ventajas nos daría una laparoscopía en diagnóstico? Estas son las ventajas, ¿no? La laparoscopía nos ayudaría a visualizar directamente el peritoneo engrosado, inflamado, calpicado de tubérculos mediales y anestesinos. Y la biopsia de peritoneo nos confirmaría el diagnóstico. Facilita un diagnóstico preciso en 80-90% de los pacientes. Las muestras de biopsia, pues, revelan vacilio, antorresigente, al 75% de los pacientes. Y granulomas calificantes en 85-90% de pacientes. El hallazgo de adherencias o heras hibróticas dentro de la fisicurbia, también diagnóstico, solamente con la visualización. Y también podría ayudarnos a ver otros órganos, ¿no? Como el hígado, el vaso y ver el hipismo. Esto es lo importante aquí, la laparoscopía diagnóstica está indicada cuando existe duda diagnóstica. Sobre todo cuando existe duda diagnóstica de carcinomatosis, ¿no? Si tenemos una paciente mujer que tiene, además, un CA-125 con tendencia a lo alto, una laparoscopía diagnóstica también nos ayudaría en este caso. En el caso de otra duda diagnóstica, también con un mesotelioma, también nos va a ayudar mucho. Y sobre todo, en nuestra realidad, nosotros podemos dar tratamiento antituberculoso y cuando no hay respuesta al mismo y el paciente participe con síntomas, podría ayudarnos a mirar, ante la duda diagnóstica, una laparoscopía, ¿no? En este caso, el paciente tiene mucho para que empecemos a hacer el tratamiento y para que estaremos respuesta, ¿no? Porque tiene muchos factores para pensar que sí se trata de una tuberculosa. ¿Qué hallazgos encontraríamos? El peritoneo engrosado, hiperénico, la atipis, nódulos biliares blanquecinos amarillentos mayores de 5 milímetros diseminados en el peritoneo parietal, también en el epícrio y en asas intestinales, peritoneo marcadamente engrosado con nódulos amarillentos, material caseoso asociado a múltiples adherencias, adherencias, y en la patología, pues, un granuloma tuberculosis con necrosis central y células gigantes de intensidad. Esta es una imagen, más o menos de lo que se puede observar, ¿no? Para que veamos una imagen característica, vista la laparoscópica. ¿Cuáles serían entonces las medidas terapéuticas farmacológicas que se deben aplicar en el paciente? ¿Los leo? O, bueno, sí, el tratamiento entonces, ¿no? El tratamiento anti-TB, el esquema de 6 meses que todos conocemos, el esquema de 6 meses, anti-TB, todos estamos, entonces, más o menos de acuerdo que el tratamiento farmacológico es el de 6 meses, ¿no? Anticuberculoso. En algunos casos vamos a optar por cirugía, vamos a ver en qué casos, ¿ya? También nos va a ayudar la cirugía. Bueno, entonces el tratamiento anti-TB por 6 meses, que ya conocemos, podría extenderse en algunos casos hasta 9 o 12 meses. Vamos a ver la evolución del paciente y según la evolución del paciente eso se puede extender. La cirugía solamente está indicada cuando tenemos pacientes con un cuadro agudo, obviamente de obstrucción intestinal, o cuando, si se trata de un cuadro de obstrucción, este no se resuelve de manera médica, también podríamos optar por una cirugía. En caso de perforación, obviamente ya es un abdomen agudo, de absceso de fístulas. Cuando se trata de abscesos, en realidad lo único que se refiere hacer es el drenaje y el absceso y se empieza el tratamiento médico de forma simultánea, ¿ya? Lo ideal es tratar de evitar la cirugía lo más posible. Lo ideal es que con el tratamiento médico el paciente mejor. Hay circunstancias en las cuales eso no va a pasar, entonces tenemos que recibir para ayudarnos a la cirugía. Para los cuadros que tienen escenosis, tratamiento médico siempre, y se prefiere antes del tratamiento cirúrgico el tratamiento endoscópico, ¿no? Se hacen dilataciones endoscópicas con balón y si ya con eso no hay mejoría, pues sí se recurre al tratamiento ya al cirúrgico, ¿no? Y obviamente, como yo les mencioné hace un momento, que en el caso de perforaciones, sí o sí tenemos que pasar a un tratamiento cirúrgico. Antes de pasar a las conclusiones, ¿alguna pregunta, alguna aportación? Si se sirve el tratamiento, sí, la fase 2 sería la que, igual que una TBS pulmonar, es la que se tiene que extender. Todo va a depender de la clínica del paciente, de cómo vaya a evolucionar. Pero recuerden que el tratamiento central es los 6 meses, igual que los demás. Ángel nos pregunta cuándo deberíamos cuidar a un PCR. En realidad, cuando participamos con una duda diagnóstica, Ángel. Muchas veces, tenemos pacientes que han llegado con cuadros muy similares con una enfermedad de Crohn, muy mal. O sea, se les ha hecho cirugía, se les vuelve a repetir otra cirugía por cuadros de estenosis o obstrucción, y no hay mejoría clínica, ¿no? Y incluso hacen reacciones enverte a los fármacos anti-TB. Entonces, en esos casos, uno puede emplear o ayudarse de otro tipo de examen, ¿no? Cuando hay mucha duda diagnóstica. No es lo más frecuente, lo más frecuente es que haya mejoría con los fármacos anti-TB. También en nuestro medio la enfermedad de Crohn tampoco es tan frecuente. Entonces, de primera instancia siempre se piensa en TBC, ¿no? Exámenes endoscópicos que nos ayudan a incidenciar TBC intestinal de una peritoneal. ¿Qué otros exámenes? Tenemos estudio de líquido. Al estudio de líquido hay que tratar el mayor de los provechos. Cuando hablamos de carcinomatosis es una es un NM, Sebastián. Para que tú diferencies del infoma está la dióxida, está la P. El estudio del líquido nos puede hablar ya de la citología, nos puede orientar a que es un NM lo que estamos tratando. Recuerden eso siempre también. Consuelo nos pregunta si la resistencia antibiótica es similar entre TBC pulmonar y extraculmonar. Sí, es similar. Bien, vamos a dar las conclusiones entonces del caso. La tuberculosis abdominal es el tipo más común de tuberculosis extraculmonar. Compromete tracto gastrointestinal más frecuentemente, peritoneo, nódulos linfáticos, de otros órganos abdominales como hígado vaso. Las manifestaciones clínicas de la tega intestinal como ya lo dijimos van a depender de la localización de la lesión recordando siempre que es más frecuente la localización iliosecal y el tipo de lesión recordemos que son tres tipos la ulcerativa, la hipertrófica o hiperplástica y la mixta. La más frecuente de ellas la forma ulcerativa por eso es que son pacientes que también pueden tener hemorragia digestiva o perforaciones o fístiles. La afectación peritoneal ocurre en el 4 a 10% de los pacientes con Td3 extraculmonar. Sigue la diseminación directa de la tuberculosis desde los anillos linfáticos o desde órganos intraabdominales o la fiembra hematógena. Importante es el estudio de líquido siempre para el diagnóstico estudios de vago tomografía procedimientos inocidos como los hemisclóticos también pruebas serológicas y nada un diagnóstico oportuno y una institución temprana del tratamiento nos puede ayudar a reducir morbilidad y mortalidad. La leoporoscopía cumple un rol determinante en los casos de la diagnóstica y bueno la TBS gastrointestinal generalmente se trata con terapia médica como los medicamentos antituberculosos el esquema que ya lo conocen todos y las cirugías tienen que ser lo más conservadoras posible solo si se realizan y solo realizarse adecuadamente ¿no? Eso sería la revisión del caso. Mientras quizá los chicos se ordenen sus preguntas o dudas voy a ampliar un poco de lo que vemos en hospitalización ¿no? En realidad a grandes rasgos no sé si en consultorio de gastro o particularmente al hacer colon o celuloscopía reciben otro o sea más tuberculosis intestinal que peritoneal ¿no? Pero en hospitalización recibimos más bueno asitis exudativa que pacientes con síntomas de TBC intestinal ¿no? Entonces quería más o menos resumir ¿no? cómo es que llegan y cómo se hacen los exámenes ¿no? A grandes rasgos si un paciente viene con asitis clínica que no hay duda se punza y se estudia líquido ¿no? Sale exudado con las características que habrán visto en la lectura o en cualquier revisión que puedan haber hecho ¿no? Al menos en el hospital Loaiza lo que se toma habitualmente dato que no se dio en este caso es el test de ADA ¿no? Y bueno el algoritmo inicial comienza si es ADA positivo la mayoría de médicos en general van a diagnosticar ¿no? La tuberculosis peritoneal ¿no? Y en nuestro medio eso funciona quizá porque la tuberculosis es endémica quizá en otros medios no funciona así entonces en ese caso deben tener el antecedente epidemiológico o otras pruebas ¿no? porque el ATES de ADA no es específico tampoco es muy sensible ¿no? por eso entra a tallar otros escenarios que es muchas veces el que vemos también ¿no? en los pacientes ¿no? que es el caso que sea una citis exudativa pero el ADA es normal entonces ¿qué hacemos ahí? les lanzo la pregunta a los chicos primero o chicas también pueden responder o chat vamos al mismo escenario ¿no? el mismo escenario un paciente joven con fiebre con dolor abdominal la citis estamos haciendo el mismo caso ¿no? para aclarar conceptos para aclarar toma de decisiones principalmente ¿no? que o sea si es el sitio exudativa obviamente el linfomodo nuclear hablo de la citis exudativa con el gas ¿no? con menor de 1.2 ¿no? no le estoy dando los valores porque nuevamente estamos en el escenario ya con el paciente entonces mi pregunta mi pregunta era ¿qué hacen en el caso del T de ADA sale negativo? pues si el T de ADA sale positivo cualquier médico en el Perú va a iniciar tratamiento anti-TB ¿no? ahí no hay mucha discusión ¿no? la mayor discusión ocurre en los escenarios de T de ADA negativo nuevamente con un escenario igual que el caso clínico con fiebre ¿no? las neoplasias que dan la citis exudativa generalmente son carcinomatosis en la cual generalmente no hay fiebre y en un linfoma habitualmente hay más compromiso ganglionar que líquido acítico ¿no? obviamente no podemos descartarlo por completo pero el cuadro ser clínico sería otro ok por fin hay una opinión o hay varias opiniones porque varios respondían que el gas o que el costo de la ADA el tema del costo en el hospital bueno a veces se acaba en el activo ¿no? pero generalmente hay ADA sea por el laboratorio del hospital o el laboratorio de otro un laboratorio que se llama IDESO entonces tenemos toda esa información lo que tenemos es otra información ¿no? eso es lo que yo les preguntaba a ver Jean Patrick opina PCR para TV tiene valor predictivo negativo alto si es negativo conmplasia es cierto Francisco dice igual se puede mandar claro es cierto que igual puede mandar BK de líquido pero el rendimiento es muy bajo pero no está además ya sería sería una carga de micobacteria muy alta para que salga positivo pero igual también y Bloxel y Papa Nicolau también si se manda en cualquier estudio uno no puede decir si esto es tuberculosis o neoplasia pero mi pregunta iba más al hecho de descartar o confirmar TV caso clínico puede predominar iniciar tratamiento ajá ese dato de José Enrique lo vamos a discutir un poco más adelante ya con la doctora pruebas moleculares tendrías que especificar Adriana Gonzalo dice ecografía clásica de TV abdominal a ver es difícil yo hago ecografías también pero es difícil tendrías que tener mucha experiencia en tratar de ubicar el engrosamiento peritoneal entonces el escenario más probable es que sea negativo que la ecografía sea normal entonces Adriana especificó ajá el interferón u otras pruebas moleculares es cierto el PCR como dijo John Patrick y otras pruebas por ahí también preguntó Ángel el GeneXper tiene más rendimiento que me refiero que es más tiene mayor sensibilidad y especificidad pero el problema es la la disponibilidad en el hospital hay GeneXper pero solamente te lo hace el programa cuando tienes un BK negativo generalmente para muestras de put no te lo hace desde el comienzo y el PCR no hay tiene que pagarse y Arlandes Lagos está entre 150 hasta 1000 soles por laboratorio entonces quizás es poco asequible entonces no sé la doctora Arlamos que que piensa en ese caso que se podría hacer en el caso de un paciente que tiene ADA negativo antes de llegar a la paroscopía diagnóstica si hay mucha duda bueno es cierto lo que nos comenta el doctor de pruebas moleculares o PCR también en algunos casos ha sido difícil de lograr en este tipo de pacientes y si se ha dado el caso en los que hemos encontrado pacientes que se la da repetidamente incluso sale negativo pero nos ayuda la clínica del paciente nos ayuda la edad del paciente muchas veces también el futuro epidemiológico no se puede pensar que aquí se trata de una TBC cuando muchas cosas se suman pensando en que es eso pues se puede iniciar el tratamiento y se va viendo según la evolución y cómo va mejorando el paciente esas son las recomendaciones ahora cuando hay TBC peritoneal generalmente sí también nos ayuda mucho tratar de buscar endoscópicamente lesiones a nivel del tracto digestivo y de serlo pues ahí la biopsia ya nos sumaría una ayuda más en el diagnóstico exacto ahora en la audiencia actualmente van a haber cirujanos neumólogos pastorentedólogos internistas también entonces quiero aprovechar justo para que tengan los conceptos claros para comenzar en nuestra población la tuberculosis endémica y probablemente esté subregistrado sobre todo los casos de TBC extra pulmonar y aún así los casos de TBC pulmonar porque lamentablemente el programa se queda en el BK ya por varias décadas y pocas veces se toma en cultivo lo cual no tiene también mucha sensibilidad pero bueno eso ya es otro tema lo que vamos específicamente en este caso de tuberculosis extra pulmonar digestiva y puntualmente peritoneal primero es cierto es buscar aún así no tenga síntomas de diarrea aún así no tenga síntomas intestinales una colonoscopía y una visualización del hilio o de la zona hiliocecal puede ayudar puede ayudar si uno encuentra lesiones se va avanzando y se toma biopsia obviamente la biopsia tampoco sale ese día ni mañana ni pasado pero van avanzando y si las características endoscópicas sugieren no obviamente una enfermedad enfermedad que generalmente no va con asitis sugiere tuberculosis nos sería un fundamento más para que porque se los digo cuando sean externos e internos van a tener que desarrollar su capacidad de convencimiento y quizá también de docencia porque hay otros colegas que no tienen esto claro qué cosa es que es dar una prueba terapéutica entonces si el paciente tú le tiene tiene astitis como sin síntomas intestinales baja de peso fiebre le das tratamiento anti-TB y disminuye la astitis ya no tiene fiebre esto no es una carcinoma eso no es una carcinomatosis eso no es una carcinoma de Crohn eso no es una carcinoma eso que yo sepa ninguna de esas enfermedades se cura con tratamiento anti-TB entonces eso también en algunas guías de tuberculosis está escrito respuesta a tratamiento anti-TB sugiere TB probable y continúa con el tratamiento pero hay en el programa algunas personas que son muy rajatabla si no me demuestras el mycobacterium en una foto no te doy el ingreso al PCT entonces tienen que agotar la mayor parte de pruebas si el paciente o los familiares pueden conseguir PCR pueden conseguir y estar perfecto también ayuda por rendimiento mientras tanto le van haciendo la colono mientras tanto van también buscando un cirujano que le haga una laparoscopía y demuestre o descarte también porque puede ser que entre y al final encuentre una carcinomatosis y se acabó la discusión y eso se logra simplemente con una laparoscopía pero nuevamente hay gente que pide antes una tomografía etc. A ver hay preguntas de Ángel de darle tratamiento con sospecha clínica en caso de no ser TB mi paciente debe tomar no un paciente que no es TB o tuberculosis no va a mejorar y no tiene sentido alargarle o mejor dicho si es TB mejora por lo que el rato se prolonga el tratamiento se termina el tratamiento y si un paciente no es TB en dos semanas va a estar peor inclusive con más efectos secundarios que beneficio entonces obviamente no tiene sentido seguirle dando un tratamiento que no funcione Francisco le pregunta creo que se debería quedar si no generaría resistencia probablemente si es cierto se puede generar resistencia pero el paciente tiene cuadro clínico entonces antiguamente había médicos en la época que no había resistencia a mycobacterium que daba inclusive prueba terapéutica con dos drogas si el paciente mejoraba pero ya eso a estas alturas no funciona si vas a elegir dar prueba terapéutica tiene que ser con las cuatro drogas ahora uno no puede saber por ahí también había una pregunta antes antes de iniciar cualquier tratamiento anti TB es algo que le hagas una prueba de sensibilidad al inicio y no a todo se hace prueba de sensibilidad las pruebas rápidas me refiero puede ser que sea resistente y no haya mejoría es imposible saberlo antes de iniciar cualquier esquema uno entonces en esa sospecha podría alberirse otra rama en el algoritmo y repetirle una prueba pero ya con test de sensibilidad otra pregunta de Ángel en caso mi paciente inicie tratamiento de sospecha clínica ¿al cuánto tiempo debería esperar para ver la evolución? ya lo dijo la doctora un par de semanas en promedio en promedio en general para tuberculosis digestiva un poco menos para para otro tipo de tuberculosis pulmonar o cerebral Andrea si el paciente tiene una infección activa pulmonar y luego hace TB abdominal ¿cómo trataría esa TB intestinal? ahora generalmente la TB intestinal es ¿cómo la llamaría? secundaria por decir ¿no? porque la es raro que sea por ingesta de alimentos ahora en esta época ¿no? porque todo lo que comemos es pasteurizado ¿no? entonces antes de tener TB perdón antes probablemente estos pacientes si se hace otra cosa ¿no? a veces le tomamos placa a estos pacientes con tuberculosis gastrointestinal o peritoneal y también tienen una placa o un pulmón secuelar ¿no? es otro dato que apoyaría entonces bueno pero yendo la pregunta específica ¿no? si está tratándose para TB activa pulmonar y hace TB abdominal lo más probable es que esa tuberculosis no mejore siquiera la TB pulmonar porque se trataría de una tuberculosis si si está hablando de un tiempo corto si estás hablando como mencionas es tratamiento con resistencia ¿no? pero lo habitual es que antes de que haga TB intestinal después de tiempo años después de una TB pulmonar es que el paciente no mejora y tienes que tienes que obviamente buscar pura sensibilidad y cambiar el tratamiento ¿no? José Enrique pregunta o comenta no sé se realiza por las endoscopicas después del inicio ahí podría contestar la la doctora quizá yo redondeo la pregunta para hacerla la doctora Ramos ¿no? en caso tengamos un paciente con TB intestinal ¿no? con diagnóstico todavía iniciado con imágenes todavía la prueba o la patología no no sale o después sale ¿no? y y sale tuberculosis ¿amerita o o de qué forma aparte de la clínica ¿no? se puede ver si de manera endoscópica hacer un control ¿no? de colonoscopía y ver las lesiones ¿no? si hay algún tiempo que se haga un control o no se hace y simplemente se se ve el cuadro clínico mire hemos tenido pacientes que con una clínica quizás solamente dolor abdominal no no tanta clínica se le ha encontrado lesiones muy pequeñitas incluso erosiones que a la toma de biopsia han salido positivas para para entonces realmente incluso en las imágenes endoscópicas pueden ser de todo de varios tipos en el caso en estos casos en los cuales las lesiones son características pues sí podría hacerse un seguimiento endoscópico si es que la clínica ha sido la misma ¿no? si es que desde un inicio pues solamente hubo dolor abdominal no tengo otra manera como seguirlo podría realizarse un estudio endoscópico otro en otro escenario sería cuando el paciente pues definitivamente no presenta mejoría o presenta complicaciones ¿no? un paciente que presenta que al inicio no tuvo un hemorragio efectiva y luego lo presentó pues sí ¿no? también tengo que entrar y ver qué pasó ahí si hubo alguna complicación mayor pero si el paciente tiene un diagnóstico también endoscópico con una biopsia que sería positiva para TV y en el proceso dándole tratamiento pues el tratamiento vemos que es el adecuado que el paciente mejora clínicamente ahí ya no sería necesario ¿no? no sería necesario hacer un nuevo estudio endoscópico porque clínicamente lo estoy siguiendo y tiene mejoría pues debo suponer también que endoscópicamente va a estar bien claro de acuerdo generalmente una prueba una prueba o un procedimiento se hace cuando el paciente no va bien en general ¿no? con cualquier enfermedad o patología ¿no? ¿por qué? porque sospecho que pueda tener otra cosa o sea complicado la enfermedad que tenía o en este caso de infecciones hay sospecha resistencia ¿no? entonces si al inicio una prueba perdón este pongamos el caso ¿no? una teves intestinal en lo que estamos ¿no? le hago la biopsia o sea la patología positiva y el inicio se realmente no mejora ahí le repito le hago y veo cuando si hay mayores complicaciones pero se le puede tomar una biopsia ya pero para mandar a cultivo ¿no? porque creo que habitualmente no se cultiva las biopsias ¿no? para beca ¿no? es algo que se haya hecho ¿no? y si se hizo al inicio se espera pero solamente en el caso de que un paciente no mejore no mejore que ameritaría un control ¿no? en un tiempo X ¿no? eso lo ya respondimos alguna antes perdón alguna pregunta que está acá abajo ¿no? en el tema de la evolución ¿no? ¿cuánto tiempo sospecho ¿no? que no había mejoría clínica un promedio es ojo ¿no? no hay nada nuevamente arrasatable todas las guías son guías eso un promedio de dos semanas a más tardar nuevamente si veo que en una semana el paciente está mucho peor no voy a esperar las dos semanas para hacer algo o quizás se haya perforado no lo sé ¿no? pueden haber múltiples escenarios a ver Andrea no eso ya la ponimos ¿no? José Enrique también ¿no? lo mismo Gonzalo si un paciente está en tratamiento que no mejora su tratamiento o más o menos creo que respondimos si el sí solo pasa y en esper negativo claro les estaba diciendo ¿no? que debo pedir todas las pruebas necesarias excepto obviamente el PCR que es caro ¿no? desde el inicio salvo que esté en una clínica tenga mucha sospecha y lo puedan pedir pero puede salir negativo ¿no? entonces si el beca sale negativo efectivamente le pido al programa debo votar ¿no? en general todo lo que se pueda ¿no? como le decíamos al inicio ¿no? analizar el líquido todo lo que se pueda buscar neoplasia también porque uno no puede saber nunca eso ir por el lado de buscar TBC intestinal aún así no tenga síntomas digestivos y ir buscando un cirujano para que me pueda hacer la laparoscopía y a la par pedir un beca y cultivo también ¿no? que el rendimiento sea bajo también pedir un cultivo y eso va corriendo ¿no? va corriendo si puedo pedir un cultivo rápido mejor todavía ¿no? pero habitualmente el cultivo que hace el programa es el el convencional ¿no? que demora seis semanas pero así ¿no? si van haciendo cosas teniendo varios planes si ustedes se quedan con un plan A al inicio y esperan una semana que eso salga falle y recién buscar en un plan B pierden un montón de tiempo y quizá pierdan también la enfermedad del paciente avance no no el líquido se puede mandar como para estudio beca ¿no? no es como si fuera el puto ¿no? se se manda también hay gente esa es otra cosa y le pregunto a la autora Ramos también ¿no? porque a raíz de eso quería llegar a esta a esta pregunta ¿no? hay gente que pide beca en S para descartar TV ¿no? o sea dispara todo ¿no? ¿qué hay alguna bibliografía alguna guía que recomiende pedir beca en S para buscar TVC intestinal y si la hay ¿qué rendimiento tendrían? bueno realmente igual beca en S es muy poco tiene muy poco rendimiento puede pedir no recuerdo ahorita cuál es el rendimiento pero es muy bajo igual que el mismo que es en jugo gástrico es muy bajo también que realmente no es muy útil claro ¿no? y también es este o sea ahora yo siempre digo esto no lo he leído pero es un poco de lógica ¿no? si yo busco o sea ¿por qué se pide ese es otro dato ¿no? que no que es para TV pulmonar ¿no? generalmente ¿por qué se pide TV en aspirador? perdón beca en aspirado gástrico y quizá cultivo que alguna vez nos ha salido positivo o no a mí ¿no? un paciente es porque el paciente en el que tiene TBC pulmonar traga el el esputo y en la mañana va a tener el esputo deglutido en el estómago ¿no? entonces en la mañana temprano antes del desayuno se le aspira ese ese contenido gástrico el beca ha sido resistente entonces sale positivo ¿no? como les digo no es solo eso lo puede hacer cualquiera lo hacen en niños porque el niño generalmente no no espectora ¿no? todo lo traga es difícil que que puedan este que puedan espectorar entonces por eso está escrito su mayor utilidad de niños pero es lo mismo ¿no? realmente en pacientes ancianos creo que he tenido dos o tres casos en el pabellón que ha salido el diagnóstico tuberculosis en aspirado gástrico pero el volumen es menor ¿no? es una es poco ¿no? lo que se contiene en ayunas de contenido gástrico entonces a lo que voy es que tendría un poco más de rendimiento analizar todo el aspirado que buscar un beca en todo un contenido de materia fecal ¿no? entonces el rendimiento en general yo lo he buscado no lo he encontrado como que se pida habitualmente para diagnosticar TBC intestinal entonces si ustedes sospechan TBC intestinal de frente como dice la doctora aún así no tenga síntomas pidan al médico de este entero lo que tenemos sospecha que le dan una colono y que vean la válvula perdón el área iliosecal buscando lesiones que como ya lo mencionó la doctora se encuentran muchas veces hasta lesiones pequeñas que salen positivas en la biopsia ¿no? ¿algún otro pregunta comentario adicional porque esto a lo que iba con este ejercicio final es que ustedes también tengan la capacidad de discernimiento en estos casos que me encuentren varios escenarios y qué hacer ante cada escenario tener un plan siempre A, B, C, D, E, F obviamente siempre y cuando es coherente ahora por ahí también vino y que está descrito también en la bibliografía la tomografía entonces tomografía puede ayudar sobre todo para órgano sólido a veces también para intestino pero con el cuadro es más avanzado pero nuevamente tenemos aunque el ciclo puede cubrir en algunos casos el tema del costo pero igual puede formar parte del 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 diagnóstico diferencial porque dentro del diagnóstico diferencial aunque el paciente sea joven puede ser neoplasia puede ser neoplasia y puede la tomografía puede dar luces de eso también ¿alguna otra duda pregunta consulta? entonces nunca se olviden de estudiar el líquido no solamente se queden en citoquímico o en cito lógico bioquímico pidan siempre si pueden sacar más líquido papanicolau y bloxel como se mencionó siempre le digo a los internos y externos que tengo siempre saquen tres o cuatro muestras más y siempre evacúen no solamente como lo conversamos con en la clase del doctor Tagle un tema en caso de cirrosis de comodidad del paciente sino también para hacer un bloxel necesitamos más muestra entonces ahí no se hace tanto por evacuar para comodidad del paciente sino para para enviar a bloxel y guardar un frasco también porque a veces puede ser poco líquido y cuando quieren pulsar de nuevo ya no ya no sacan tampoco van a guardar líquido dos semanas pero el líquido el resultado sale en dos o tres horas ahí ya van a saber ustedes si está sudado o sudado helada sale máximo al día siguiente y ya van a saber qué hacer entonces al día siguiente pueden enviar esa otra muestra para BK para PCR si pueden o para GINESPER si pueden hay una preguntas adicionales o de si la autor vamos a poder responder es de Carlos y de Ángel los gráficos son los nódulos pequeñitos que se ven amarillentos que es dedicada a su gerente de TBC sí también una cita que está dedicada puede ser su gerente de TBC recordar que en estos casos también va a haber engrosamiento de peritoneo y de piplo entonces clínicamente esa cita nos puede dar una matidez como la que dice Sebastián en tablero de ejendrés así es también es característico no es una cita con la hipertensión portal muchas veces en la cual la matidez es más desplazable en estos casos también puede haber eso ¿alguna otra pregunta? revisen también si bien no se las hemos puesto como lectura porque queríamos ponerlo lo básico que deben saber del tema también a veces reportes de casos de de acá de Perú de TBC extrapulmonar y a veces también hay reportes de lo que se encuentra TBC peritoneal o intestinal obviamente más biografía de TBC pulmonar pero siempre es bueno conocer la epidemiología local y por último no se olviden no se olviden siempre de pedir una plaquetora a veces suena obvio pero hemos tenido casos que eso debería venir de emergencia inclusive si los pacientes vienen sin plaquetora demoramos un día en pedirla y no tenemos información que a veces puede apoyar también al diagnóstico porque muchas tuberculosis o varias por no decir muchas tuberculosis se pueden curar espontáneamente pero dejan secuelas a lo que voy es que no tienen el dato porque se preguntó al inicio o sea alguien mencionó al inicio contacto TV o el antecedente de TBC pulmonar no hemos tenido placas de tórax que hay secuelas le preguntamos al paciente y nunca tuvo diagnóstico médico de tuberculosis nunca recibió tratamiento y nunca ha tenido contacto sin embargo tiene ahí la secuela y lo otro también que tampoco hay el dato perdón a veces hay el dato cuando ustedes hacen la repregunta como siempre les digo en la historia clínica no es un tema de checklist tienen que hacerle preguntas ustedes se quedan como checklist la historia va a ser perfecta para ustedes pero va a tener poca información para hacer el diagnóstico pero si hacerle preguntas muchas veces sale a mí varias veces en consultorio siempre tengo la 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 mecánica ¿no? de preguntar siempre por patologías prevalentes acá en el Perú ¿no? que a veces alguien pregunta a grandes rasgos ¿tiene alguna enfermedad o tuvo alguna enfermedad? no y se quedan ahí yo pregunto siempre por hipertensión diabetes asma tuberculosis ya si el paciente tiene factor de riesgo por ahí dilipidemia cáncer etcétera entonces cuando pregunto me dicen tuberculosis no nunca y pero una vez me dijeron que tenía pleuresía y algunos pacientes este llaman perdón se quedan con esa con esa con ese término ¿no? y al final lo que tenía era y le pregunto ¿qué tratamiento le dieron? ah 11 pastillas por 6 meses lo cumplí y terminó y ahí pero para ellos nunca tuvieron tuberculosis entonces eso es obviamente una tuberculosis pleural entonces ahí ya tienen un dato de que el paciente tuvo tuberculosis y si viene por así y si viene por diarrea etcétera ya le sugeriría más el diagnóstico a que si ustedes se quedaran en la pregunta de ¿tuvo alguna enfermedad? no ninguna ¿se hospitalizó? no nunca se acabó mi historia acabé la entregué para que me la correga no tienen que repreguntarse y eso es muy bueno que valoren ahora este aislamiento las prácticas pero algo estamos tratando de suplir de esta forma ya cuando lleguen ustedes al externado y al internado van a estar como locos haciendo historias hasta los pacientes que los usan para que entrenen estos días que no han estado entrenando pues chicos no sé doctora si tiene algo más que agregar o comentar tengo que agradecerles el espacio esperemos que les haya servido les sirva para su aprendizaje y esperemos vernos ya pronto en vivo y en directo ok doctora muchas gracias por la sesión gracias también a todos los conectados por participar también muchas gracias a todos estamos bien gracias gracias